Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida. Apple lanzó hace unas horas la segunda beta pública de iOS 17 y también relanzó la cuarta beta para desarrolladores que ya vimos la semana pasada. Además de estas, también han lanzado las segundas betas públicas de iPadOS 17, WatchOS 10, Mac OS 14 y TVO OS 17. Lo cierto es que Apple ha vuelto a seguir la misma estrategia que ya vimos con la beta pública 1, lanzarla una semana después que su correspondiente versión de desarrolladores a la vez que relanza una nueva versión de esta. A continuación vamos a repasar los cambios que vais a notar nada más instaléis esta beta pública número 2 y además vamos a comparar el rendimiento de la beta 4 con la misma beta 4 de hace unos días. ¿Habrá mejorado? ¿Habrá empeorado? ¿Qué tal es la batería? Pues todo eso os lo voy a decir nada en los próximos minutos. La hoja de la actualización de esta beta 4 relanzada pesa bastante poquito, algo más de 300 megas. En cambio si estabais en la beta pública número 1 el peso de la actualización será de alrededor 1 giga más o menos. Es realmente lo equivalente a lo que vimos los que teníamos la beta de desarrolladores hace unos días y actualizamos de la beta 3 a la beta 4. Pues lo mismo. Uno de los primeros cambios los encontramos en el número de compilación, el cual es diferente con respecto a la versión que vimos la semana pasada. Concretamente en el iPhone 14 Pro es el 21A5291J. La beta de la semana pasada acababa en la letra H. El número del firmware del modem no se ha visto modificado en esta beta 4 relanzada. Es el 20601, lo cual tampoco es de extrañar dado que no había problemas de conectividad que obligasen a Apple a actualizarlo. Ahora bien, si estabais en la beta pública número 1 y actualizáis a esta beta pública 2 sí que vais a notar una actualización del firmware de este. Ahora bien, vamos a repasar los cambios de la beta 4 de iOS 17 para que todos aquellos que instaléis en las próximas horas la beta pública número 2, pues ya sepáis qué novedades os vais a encontrar. En el App Store dentro de Apple Arcade veréis que ahora contamos con una nueva columna de categorías para filtrar mejor todos los juegos del catálogo. La verdad que se agradece para facilitar mucho la búsqueda a la hora de, por ejemplo, en mi caso preparar un vídeo de juegos de Apple Arcade. Entiendo que, por supuesto, si sois suscritos del servicio y buscáis un juego en concreto, pues así lo vais a poder encontrar más fácilmente. Luego, el modo reposo ahora tiene un nuevo ajuste que nos permite que sólo aparezca la previsualización de las notificaciones en nuestra pantalla cuando la tocamos. Este modo, ya digo, es bastante bueno, es genial. Hicimos un vídeo sobre él, así que si no lo habéis visto os aconsejamos que lo veáis porque merece mucho la pena. Se han rediseñado también algunos iconos de la interfaz del sistema. Por ejemplo, ahora contamos con un nuevo icono del menú de pantalla de inicio y biblioteca de apps, que es mucho más colorido que el que teníamos en las primeras betas. Os intentaré, como oíste la semana pasada, poner una imagen de la anterior para que podáis comparar con el nuevo. Luego, otros iconos también se han rediseñado, como es, por ejemplo, el menú interactivo de la app de mensajes, que ahora todos sus iconos son redondos y tienen mucha más consistencia entre ellos. A mí particularmente, ¿qué quieres que os diga? Me gusta más esta versión de iconos que la que teníamos hasta el momento, la cual, ya digo, no terminaba de convencerme. Y el último icono que también se ha rediseñado, al menos es el que he detectado que también ha cambiado, es el que está en el centro de control relativo al Apple TV. Podréis apreciar cómo el mando del Siri Remote tiene un círculo completamente negro cuando antes, digamos, el centro de este circulito era de color blanco. AirDrop también tiene un nuevo ajuste que permite desactivar la funcionalidad que permite enviar archivos o números de teléfono acercando tu iPhone a otro iPhone. Yo particularmente entiendo que esto mucha gente no lo va a desactivar, pero bueno, si lo necesitáis en un momento dado, que sepáis que ahí lo podréis hacer. La app de música también tiene un par de cambios. Por ejemplo, contamos con una nueva pantalla de bienvenida que resume sus novedades. Concretamente, destacan la funcionalidad de SharePlay para controlar la música que se reproduce en el coche, la encadenación de canciones y los créditos de canciones, que esto ya lo mencioné en un vídeo de la Beta 3 que subimos hace unos días, en el que, bueno, pues digamos que lo que hace Apple Music es decir quiénes son los autores de la letra, quiénes son los compositores, etcétera. Y también dentro de música, el segundo cambio que he apreciado es como ahora hay una nueva animación cuando tocamos el icono de AirPlay. Ahora es como en dos tiempos, mostrando primero tu iPhone y luego el resto de altavoces o televisores a los que puedes enviar el contenido. En los ajustes de accesibilidad dentro de pantalla y tamaño del texto también se ha añadido un menú que nos permite visualizar el texto en horizontal en los idiomas que admiten mostrar el texto tanto en horizontal como en vertical. Y en cuanto al app de feedback, no hay realmente cambios ni añadidos. Realmente seguimos con las mismas notas que hace unos días donde se reportan que todavía tiene muchos fallos esta Beta, que Apple es consciente de ellos y por supuesto también reportan algunos otros que van arreglando. Así que, bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Es completamente normal que fallen las cosas porque todavía queda un tiempo hasta que veamos la versión final. A nivel de rendimiento, esta Beta de iOS 17 se mueve bastante bien. No he notado ralentizaciones, todo se mueve de forma fluida, carga los contenidos rápido y David que por ejemplo la tiene en su teléfono principal tampoco me ha dicho que haya sufrido algún problema grave que le perjudique la experiencia ni nada por el estilo. Así que en ese aspecto nos podemos quedar tranquilos. Quizás el punto negativo es que la Beta hace que caliente mucho más el iPhone para cualquier cosa. Es decir, puedes estar a lo mejor en Twitter y de forma normal no se tendría por qué calentar el teléfono pero con la Beta se calienta mucho más. Eso es quizás el pero que le pongo ahora mismo a las Betas de iOS 17. Si recordáis, la semana pasada hicimos un test Givens para ver qué tal era el rendimiento de esta nueva Beta 4 con respecto a la anterior que era la Beta 3 y si recordáis los resultados fueron que la prueba single core dio 2641 puntos y la prueba multicore 6653. Unos resultados muy parecidos a los de la Beta 2 y 3. ¿Qué ha pasado con esta nueva Beta 4? Pues bueno, he vuelto a hacer el test y la verdad que no ha habido muchos cambios. La prueba single core dio 2615 puntos y la multicore 6628. Es decir, en single core hemos notado una leve bajada de 26 puntos y en multicore de 25. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión teniendo en cuenta que cada vez que haces un test Givens da puntuaciones diferentes es que en general la media es que el rendimiento sigue siendo idéntico. No ha habido variaciones en este aspecto y por tanto confío que también la Beta Publica 2 sienta el mismo salto que sentimos con respecto a la 2 y 3 de desarrolladores a la 4. Es decir, que más o menos va a rendir igual. Que me he liado un poco creo. Bueno y vamos con la batería de la cual tengo buenas noticias. En la Beta 4 tengo que deciros que parece haberse estabilizado el consumo de batería con respecto a las betas anteriores de iOS 17. La semana pasada os contaba que el consumo de la Beta 3 era de alrededor de un 70% con una media de actividad de en torno a 8-9 horas diarias. Estaréis viendo la captura. Pues bien, desde que David instaló la Beta el martes por la tarde, desde entonces su consumo ha bajado y se ha estabilizado en un 50-60% con una media de actividad prácticamente idéntica. En la imagen además se puede apreciar bien. Fijaos como desde el miércoles a hoy el consumo ha bajado a pesar de mantener unas horas de actividad muy similares entre sí. Así que punto positivo en este aspecto. Y muchos os preguntaréis por qué Apple está volviendo a relanzar betas que ya han lanzado. En este caso la Beta 4 de desarrolladores y no lanzó la Beta pública la semana pasada que es cuando hubiera tocado. Bueno, parece que se debía a un problema relacionado con la Beta de macOS. Y diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya sabéis que todas las betas van de la mano. Van siempre en pareja. Entonces, si una se retrasa, por consiguiente se acaban retrasando el resto. Y si una tiene que ser relanzada, se relanza el resto también con un nuevo número de compilación, etc. Y es un poco lo que ha pasado en este caso. Según este usuario en Twitter, que es especialista, es desarrollador y especialista en todo lo que tiene que ver con las betas de iOS y del resto de sistemas, parece que hubo problemas con la Beta de macOS y por tanto eso justifica que hayan tenido que relanzarla y por tanto también se retrasase el lanzamiento de la Beta pública 2 y también que se hayan lanzado de nuevo las betas de desarrolladores. Y ahora me preguntaréis seguramente muchos, ¿vale? Y después de esto, después de lo que nos estás diciendo, ¿recomiendas instalar la Beta? Bueno, a ver, si estás en iOS 17, sí. Actualiza porque vas a notar que cada vez hay menos bug, todo va un poquito más optimizado y la batería ha mejorado. Pero si estás en iOS 16 y sientes curiosidad, la verdad que yo esperaría porque todavía la batería no está al nivel de, visto por ejemplo, en iOS 16.6. Así que nada amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos y nos vemos con más aquí en La Manzana Mordida muy pronto porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!